Mi nombre es Humberto Caspa, soy boliviano, tengo estudios en Estados Unidos y México. Actualmente estoy vinculado a la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Tunja. Quiero invitarles al séptimo Congreso Internacional de Derecho Carlos Martínez Silva. Mi ponencia está programada para el viernes 11 de octubre a las 8 de la noche. Estaré presentando sobre la discriminación, los derechos y la reivindicación indígena de América Latina en el nuevo siglo. Espero contar con su asistencia. Muchas gracias.